Los bochinches. Óigame, Chema. Dígame, Susan. Eso sonó como... El chavo. Dígame, licenciado, ¿qué hay de qué? Yo mato por ver el chavo. Qué lástima que ya nadie quiera ver el chavo. Yo me puedo reír mil veces. ¿Lo da el 4? No sé. Creo que RPC lo da. ¿Sí? Sí, sí. Voy a buscarlo. Óigame. En la asamblea lo que circula, usted sabe qué es, Chema. Los bochinches de hoy. El ave de rapiña promiscua, traicionera, prostituta y prostitutor me estuvo contando ayer a altas horas de la noche que lo que circula en la asamblea es plata. Plata pareja, Chema. Por eso es que están dóciles los diputados. Usted sabe que usted en vez de sobarle la cabeza, usted lo soba con un billete y ellos van aflojando. ¿En serio? Aflojan, aflojan y aflojan y lo dan y lo entregan todo. Mira. Tanto así que por eso es que hoy todo puede ocurrir a puertas cerradas en la comisión de presupuesto para los magistrados. Tanto así que probablemente Jorge González, Isabel Sangalo y Emanuel González Mevilla pasen el filtro para la junta directiva de la ACP. Tanto así, mi querido Chema, que están aprobando partidas y traslados de partidas. En estos últimos meses cuando han cuestionado tanto al gobierno le dieron partida al MOP y le dieron partida traslado a salud. Dios. ¿Vio Chema que Dios los tocó? ¿O quién los habrá tocado? ¿Usted qué piensa? El Dios verde. El Dios verde los tocó. Así anda la asamblea. Usted decida quiénes de esa asamblea deben seguir en esos puestos y quiénes no se merecen ni siquiera acercarse parra de sinvergüenzas de lo que hay allá adentro. Me voy con... ¿Sí o no, mi querido Celestino? Me voy con mi bochinchito number two. Como no tengo el celular, creo que ese es el de la transmisión. El canal, el canal. Óigame, ¿qué le ha ocurrido a la asamblea, Chema? ¿Usted sabe que empiezan transmisiones a las seis de la mañana y terminan a la medianoche? Yo quisiera saber después de las seis de la tarde qué es lo que pasa en la asamblea que se tiene que transmitir. ¿Transmisión de comisión? ¿Transmisión de pleno? ¿Transmisión de reunión? ¿Transmisión de todo? ¿Por qué no transmiten esto que encontré yo? Quiero que me ponchen. Señor Celestino, por favor, esto es lo que deben transmitir a la asamblea. Mire, las planillas de la asamblea que dice que en diciembre del año pasado bajó, aquí está, este que está aquí en diciembre del año pasado. ¿Ok? Aquí. Y mire cómo va en enero del 2019. ¿Será por eso que le están aprobando todo al Ejecutivo? ¿Será por eso que... ¿Será por eso... ¿Será por eso que van a ratificar a los magistrados? Porque tienen plato para hacer política. ¿Será? ¿Será? ¿Será la luna? ¿Será? ¿Por qué me mira así? Estoy cantando como Ricardo Montanés. Sí, sí, sí. ¿Te sabe, no? Sí, sí. Es una de las músicas que a todos les gusta. Igualito. Igualito. ¿Se está burlando? No. Ay, Dios mío. Yo canto muy bonito, Chema. Yo sé. Este té está caliente. Yo puedo hacer... Ay, se me derramó. Voy con el otro bochincho, por favor. Oígame. Los eventos del PRD... ¡Acha la vida! A mí se me olvidó mandar el video. Es que ando, a veces se me pega. La lentitud. Dice que vamos con eso. ¿Así lo tengo? Sí, mira. ¿Así lo mandé? Dice que vayas hablando que lo tienes. Ay, oye, ya. Viste, ni te acuerdo de las cosas. No, eso es porque estoy eufórica que me voy. Ah, ya. Me voy. Me voy. Eso es hasta el lunes, pues. ¿Ah? Eso es hasta el lunes. Sí, pues no importa. Yo me pongo contentita antes. Oígame. Los eventos... Déjame ser feliz. Yo no tengo la plata que tienen los políticos aquí. Oígame. Póngame el video. Todos los eventos del PRD de bote en bote, Chema. Mira, ahí está. Ahí no está Nito. Ojo, le quiero decir. Ahí está Héctor Brands. Este era un evento de él. Oígame. Y ahí estaba con tanquecito de gas que se acuerda que fue él su vice. Su excelente, sí. El anterior. Y los representantes de corregimiento que quieren ir, pues, para esos puestos. Ahí está Bata y Noriega también. Pero ojalá que la toma se vaya para el otro lado, que es lo que quiero. Mire lo que le digo. Lleno total. Mira. Todos los eventos llenos. Y dice que después de la encuesta, la última que salió, dice que ahora los PRD no caben en el pecho. Pero bueno, recuerden lo que le pasó a mi mito. Fue bien vivo. Que estaba arriba. Así que a mantenerse. Yo cuando, mi hijo me dice, mamá, pero yo te gano. Oí, que es que yo no quiero, yo quiero sostenerme en el tiempo. Claro. Poder rendir. Así que, vea, vamos a ver. La encuesta lo favorece y adivinen el que se le acercó. Está pegadito ahora a Rux, que es Blandón. ¿Usted se dio cuenta? ¿Pero por qué? ¿Porque cayó o por qué el otro subió? No, 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 no. Blandón subió y se le acercó a Rux. Ah, mira. ¿Qué cuento le irán a echar allá al renacer al expresidente? Porque siempre le llevan unas encuestas todas brujas. Pero lo que no saben es que a él le llegan las verdaderas. ¿Terminé los ochinches? Ya ni me acuerdo, Benítez. Ya tú. ¿Terminé o me falta Rux? Aplausos, Johnny, por favor. Aplausos para nuestra Margarita Enríquez. Gracias. Con excelente puntuación. Póngame la imagen, señor director y señora productora, si no hay mucha molestia. Ahí hay audio. Esperando por mi beso va a volverte loco, mi amor. Esperando. Pollera de lujo de nuestra Margarita ayer en Viña del Mar y se llevó todo un espectáculo, Chema, de baile. O sea, hizo una mezcla, era lo que me comentaban y aquí es que lo estoy viendo. Mire, estas son las cosas que como panameños nos tienen que unir y como panameños tenemos que impulsar a que nuestro nombre afuera esté así positivamente. Es lo que tenemos que hacer. Así que bravo para Margarita y estoy segura que le va a ir súper bien, Chema. Ya va para la final. Va para la final. Ay, yo me quiero vestir de pollera, nunca lo he hecho, nada. ¿De verdad? Este año tengo que hacerlo, yo no sé si llevo el 2020. en Chiriquito esperan para eso. Dice la pajarita que en Chiriquito esperan para eso. ¿Para qué? Para vestirte de pollera. Para que usted sepa que el que me va a vestir es Anteña. Mira. Mire, mire cómo es la cosa, Chema. Muy bien. Ya me lo prometió José Sosa, para que sepa. Usted sabe, el del baile. Ah, claro, claro. Me debo ver espectacular en pollera. Sí, por supuesto. ¿De verdad? Y me debo casar de nuevo ese día. No. Ah, bueno. Renovar voto. Obvio con Bori y Chema, ¿con quién va a ser? Vestido de montuno. Ay, Chema. Ocho, usted es malo. Mira, usted quiere revivirlo, bochiche. Metcongo. Ay, Dios mío. ¿A dónde se revive en Chema? Metcongo, Metcongo. Descargue la aplicación en su teléfono, en su tableta y el site lo dice Celestino. Dilo, Celestino. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.